Mi nombre es María Dolores Raigón Jiménez y en esta tarde seré la moderadora de la tercera mesa redonda del ciclo Transición Verde para Europa. Este ciclo está organizado por la Fundación Verde Europea con el apoyo de la Casa Encendida y la Fundación Transición Verde. Se está emitiendo desde la Casa Encendida en Madrid y cuenta con una traducción simultánea español-francés. En esta tercera mesa redonda nos vamos a centrar en el presente y futuro del sistema agroalimentario. Un sistema agroalimentario necesario para garantizar las necesidades de la población, pero un sistema alimentario que en el momento actual está consumiendo los recursos de las generaciones futuras, que necesita cambios estructurales para hacer frente a las limitaciones planetarias, el balance de los nutrientes, la biodiversidad, el avance de la frontera de la deforestación, el cambio climático. Estas acciones globales que llegan o no llegan a materializarse en políticas agrarias. Para poner sobre la mesa la percepción de este presente y futuro del sistema agroalimentario, contamos con tres ponentes de altísima cualificación. Nos acompañan Marta Rivera, Olivier de Chute y Renouard Vitou. Marta Rivera es doctora en veterinaria, directora de la cátedra de agroecología y sistemas alimentarios de la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña y una de las científicas que participa como lead author en el grupo segundo del panel intergubernamental de cambio climático de Naciones Unidas, tratando los temas de impactos ambientales, adaptación y vulnerabilidad. Olivier de Chute es doctor en leyes en la Universidad de Lovaina. La verdad es que Olivier cuenta con un amplísimo currículum y yo creo que para cada una de las personas científicas que hemos trabajado en el ámbito de la agroecología ha sido un referente ya que fue el brillante relator especial para el derecho a la alimentación de Naciones Unidas desde 2008 a 2011. Olivier fue, a mi entender, un valiente que puso nombre a la agroecología dentro de Naciones Unidas y en el momento actual es el relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos. Benouard Vitou es ingeniero agrícola de formación pero agricultor ecológico de profesión. Además, dentro del activismo en favor de esa agricultura ecológica, Benouard dio un salto en el 2019 y ese salto lo generó a la política, siendo elegido parlamentario europeo por el grupo de los verdes Alianza Libre Europea. Como ven, es una mesa de un altísimo lujo y de la cual vamos a intentar aprovechar al máximo. Vamos a empezar con unas intervenciones de cada uno de los participantes, entre 10-12 minutos cada uno para Marta, Olivier y Benouard. Y después, pues como les decía, vamos a distribuir esta tarde en unas intervenciones de unos 10-12 minutos por cada participante y finalizadas las intervenciones daremos paso a las preguntas, a ese interesante debate que se puede producir entre los participantes y los ponentes que tenemos esta tarde. Son ponentes, como digo, de alto standing. Aprovechemos al máximo porque además los momentos son complicados. De esto Benouard nos puede indicar, ya que llevamos dos días con votaciones con votaciones en Bruselas, votaciones que creo que no son nada fructíferas para el sector ecológico, que nos deparan la peor posible política agraria común que vayamos a tener en mucho tiempo y que en lugar de tener esa política agraria verde, pues vamos a tener una política agraria creo que bastante gris. Pues comenzamos este turno de palabra de los ponentes a los ponentes, aspectos como las estrategias europeas de biodiversidad, de la granja a la mesa o las repercusiones sobre lo que decía, lo aprobado en Bruselas, pues creo que están sobre la mesa y vosotros tenéis la palabra, vosotros y vosotras así, adelante. Marta, yo silencio mi micro y tú puedes activar el tuyo y te escuchamos atentamente. Gracias Marta, gracias Olivier, gracias Benouard. Muchas gracias Lola. En primer lugar quería agradecer al Foro de Transición Verde, a la Casa Encendida, por invitarme y por organizar las jornadas. Entiendo que es la tercera y que todavía queda una cuarta. Y en principio, bueno, pues gracias a la organización. Lola me había pedido que hablara hoy un poco sobre qué es lo que había llevado a esta transformación radical que tenemos de los sistemas alimentarios en las últimas décadas, a tener un sistema alimentario insostenible y con una serie de impactos sociales, impactos en la salud, impactos en los ecosistemas y que nos aporta la agroecología y la soberanía alimentaria como respuestas a los actuales impactos de los sistemas agroalimentarios. Creo que para poder entender este cambio acontecido en las últimas décadas en los sistemas agroalimentarios, hay que revocarse un poco quizás al proceso de expansión del sistema capitalista, sobre todo más o menos en los años 60, 70 y luego con la agroalización 80, 90 y posterior, en el que nos encontramos dos procesos importantes que sufren los sistemas alimentarios. Por un lado, un proceso de modernización y de industrialización y, por otro lado, un proceso de internacionalización ligado a este proceso de globalización. En este sentido, los sistemas alimentarios que hasta ese momento, a lo largo de estas décadas, hasta ese momento habían tenido una situación, digamos, excepcional dentro de los acuerdos internacionales, dejan de ser, digamos, dejan de tener esa situación excepcional y pasan a formar parte de lo que son los diálogos dentro de los comercios internacionales como una mercancía más. Por tanto, entran, junto con todos estos procesos de industrialización, modernización e internacionalización, entran en un proceso de, o entran, digamos, en una narrativa del alimento como una mercancía. Entonces, se produce este cambio de narrativa, que, como digo, no es una cosa que ocurre de la noche a la mañana, sino que es una cosa que transcurre a lo largo de varias décadas, conforme también se va transformando la sociedad, y el sistema alimentario entra en un tipo de narrativa que se conoce como el alimento como una mercancía. Una narrativa con un enfoque productivista, en el que se entiende que para alcanzar la seguridad alimentaria, lo que necesitamos es producir más cantidad de alimento. Esto viene acompañado dentro de lo que es el sistema de producción agraria, de un proceso de intensificación. Las fincas necesitan producir más cantidad de alimento por hectárea, mejor que cantidad de alimento, más kilogramos de un producto por hectárea. Sufren un proceso de concentración, concentración tanto a nivel de actores a lo largo de toda la cadena, tanto a nivel de la producción, es decir, tenemos la misma superficie agrícola útil o el mismo número de cabaña ganadera, o incluso mayor, pero con un menor número de productores, o también a lo largo de la cadena alimentaria. Sabemos que se produce una concentración, por ejemplo, en el número de actores en lo que se refiere a los proveedores de inputs, de semillas, fertilizantes, agroquímicos y demás, o en el ámbito del consumo, pues un menor número de actores, por ejemplo, en los supermercados. Se produce una concentración y se produce también una especialización reflejada sobre todo en lo que se conoce como los monocultivos. Es decir, hay toda una transformación, como señalo, a lo largo de las últimas décadas, ejemplificadas, como decía, en la internacionalización, en la industrialización, que a nivel de producción lo enfocamos con esta narrativa, con este marco mental que llamamos de productivismo y en el que el alimento es una mercancía y que, como señalaba, se refleja en una intensificación, una concentración, una especialización en la producción agraria. A nivel de consumo ocurre algo parecido, también en estas últimas décadas no solamente se modifica el sistema de producción, sino que también se modifica el consumo y se produce lo que se conoce, sobre todo a partir de los años 70, la transición nutricional, en el que hay un cambio de consumo en el patrón alimentario y, sobre todo, en el sector, en el ámbito más urbano, se adopta lo que se conoce como una dieta occidentalizada, una Western Diet, en el que hay un consumo de incremento en el consumo de proteína animal, un incremento en el consumo de azúcar, un incremento en el consumo de alimentos procesados, una homogenización de la dieta, conforme que tiene una serie de impactos, sobre todo, en las personas consumidas. Esto, obviamente, responde a una voluntad política de cambio de los sistemas agroalimentarios. No es una cosa tampoco que ocurra de forma espontánea, sino que, en el caso europeo, obviamente, pues a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando nos encontramos con una Europa devastada, pues el nacimiento de la Comunidad Económica Europea y con el cambio, digamos, con la necesidad de alimentar a una población hambrienta, pero también con un enfoque político de industrializar Europa y que realmente hubiera un sector de la población que se fuera del campo a la ciudad para poder nutrir a esta industria creciente, pues nos interesa también un sistema agroalimentario que produzca un alimento barato, para poder, digamos, en ese sentido, alimentar a la mayoría, a este conjunto de personas que se mueven del campo a la ciudad y que, por tanto, dejan de ser autosuficientes, puesto que dependen de la producción de otras personas para consumir sus alimentos. Esto tiene una serie de impactos importantes, impactos sociales, impactos sociales que se ven reflejados a nivel mundial, pues, por poner un ejemplo, la pérdida de medios de vida de millones de personas, a la expulsión de muchas comunidades de sus territorios, procesos como puede ser el land gravity, el acaparamiento de tierras, impactos a nivel ecológico muy claros en lo que se refiere a los límites planetarios, por ejemplo, impactos en lo que se refiere al cambio climático, sabemos que los sistemas agroalimentarios contribuyen entre el 20 y el 37% de las emisiones de gases de efecto invernadero, impactos en lo que se refiere a los cambios de uso del suelo, siendo uno de los grandes sectores promotores de las deforestaciones a nivel mundial, deforestaciones que además sabemos se relacionan, por ejemplo, con el origen de la pandemia, de la zoonosis en general, y de la COVID-19 en particular, tiene impactos, por ejemplo, en el uso del agua, sabemos que el 70% del agua dulce a nivel mundial pues se utiliza para la producción de alimentos, impactos en la pérdida de biodiversidad, por todos los grandes límites planetarios, que son estos límites que si sobrepasamos pues la capacidad de habitar por parte de la humanidad en el planeta Tierra, pues se ve claramente en peligro, o impactos, como os decía, pues en la degradación del suelo, prácticamente a día de hoy el 40% del suelo está altamente degradado, fundamentalmente por un mal manejo de los sistemas agrarios. Entonces, como decía, impactos sociales, impactos ecológicos e impactos en la salud. Impactos en la salud que se reflejan, pues sabemos que prácticamente una de cada tres personas tienen algún problema de malnutrición, ya sea por un problema de obesidad, 1.900 millones de personas con sobrepeso, de las cuales 700 millones de personas son obesas, 820 millones de personas son nutridas, o un problema en lo que se refiere a la hambre escondida, de hidden hunger, que se llama, problemas con un problema de acceso a micronutrientes, fundamentalmente minerales y vitaminas, 2.000 millones de personas se estima que tienen algún problema de hambre escondida, es decir, un porcentaje de la población muy importante con algún problema de malnutrición, de los cuales además se derivan luego otros problemas de salud, diabetes tipo 2, enfermedades coronarias, inmunodeficiencias, sobre todo en el caso de la subnutrición, personas que están más sujetas a sufrir otro tipo de enfermedades debido a tener un sistema inmune, digamos, tocado. Luego nos encontramos también problemas de salud, pues vinculada, por ejemplo, a la contaminación de los alimentos por los pesticidas, a la intoxicación por parte de las personas productoras de alimentos, un problema bastante grave a nivel mundial, o, como ya he señalado antes, pues de forma indirecta sabemos que los sistemas alimentarios globalizados, mediante los procesos de deforestación, la fragmentación de hábitats y la pérdida de biodiversidad, son un pilar necesario para la generación de la mayoría de las zoonosis, no de todas, pero sí de la mayoría de las zoonosis, y en el caso particular de la COVID, pues sabemos que ha tenido un papel importante a la hora de la pérdida de hábitats, sobre todo de los animales salvajes, y un mayor acercamiento de las personas con los seres humanos, de las personas con los animales salvajes. En este sentido, con este panorama, pues es verdad que el movimiento, o las personas productoras de alimentos se organizan y reclaman un cambio radical de los sistemas agroalimentarios. Lo hacen en torno a una propuesta política, que es la de la soberanía alimentaria, nací en el año 96, no es casual que en el año 95 se apruebe la Organización Mundial de Comercio y se dé fin al acuerdo, y a partir del Acuerdo de Uruguay se dé fin, digamos, a ese régimen de excepcionalidad que tenía la agricultura en el comercio internacional, y con el nacimiento, como señalo, de la OMC, bueno, en el año 95, pues en el año 96, ya tenemos sobre la mesa una propuesta política por parte del movimiento campesino, como es la soberanía alimentaria. Y por otro lado tenemos la agroecología, que nace fundamentalmente en el ámbito científico, es una propuesta científica, pero que inicialmente cuando nace se define como el diseño ecológico, un diseño ecológico de los agroecosistemas, luego evoluciona a ser un diseño ecológico de los sistemas alimentarios, y que tiene varias dimensiones. La agroecología tiene una dimensión socioeconómica, una dimensión político y cultural, político y cultural, por ejemplo, que se relaciona a la agroecología con el derecho a la alimentación, la socioeconómica, que relaciona a la agroecología con los circuitos cortos de comercialización, y la dimensión técnico-ecológica, productiva, que es la que tiene que ver, sobre todo, con los manejos en finca, con ese diseño ecológico de los agroecosistemas o los manejos en finca. Es una propuesta, como digo, que nace en el ámbito científico, pero que los movimientos sociales, sobre todo en el ámbito de la soberanía alimentaria, reconocen es una propuesta en el ámbito de la agricultura y la alimentación, que recoge sus inquietudes y que recoge realmente sus demandas en la construcción de la soberanía alimentaria. Entonces, la agroecología, en el año 2015, es reconocida en el foro de NILENI como la forma de producir alimentos y como la forma de organizar los sistemas alimentarios que permite alcanzar la soberanía alimentaria. En este sentido, como señalaba, pues la agroecología es un cambio radical en los sistemas agroalimentarios y es importante en este sentido no desmarcar la agroecología de su contexto social, político, cultural. Porque cuando solamente nos quedamos con la dimensión técnico-productiva de la agroecología, pueden ocurrir procesos como los que estamos viviendo al día de hoy, de cooptación solamente de la parte de manejo de los agroecosistemas, que es importante obviamente, la agroecología, mediante rotaciones de cultivo, asociaciones de cultivo, manejos sobre todo del suelo que permiten incorporar y secuestrar carbono y que permiten incrementar la biodiversidad y demás, que son técnicos, son procesos de manejo que realmente sí que nos permiten hacer frente a algunos de los impactos, sobre todo impactos ecológicos de los sistemas alimentarios globalizados, pero la agroecología como una herramienta de transformación social, como una herramienta para alcanzar la soberanía alimentaria, no puede ser separada en sus diferentes dimensiones, sino que realmente ha de ser entendida como un conjunto. Y es aquí donde la dimensión sociopolítica y cultural y la dimensión económica juegan un peso importante en el diseño, como decía, de sistemas alimentarios alternativos. Creo que lo dejaría aquí, Ola, porque me habías dicho que serían 10 minutos y más o menos creo que no estoy controlando el tiempo, pero creo que más o menos debo andar por ahí y luego podemos dar más debate en mi momento de las preguntas. Muy bien, Marta, muchísimas gracias. La verdad es que ya se ha suscitado algo de, por lo menos de inquietud, y hay ahí pues alguna preguntilla ya esperándote. También te dan las gracias por tu intervención. Pues pasamos ahora al turno de Olivier. Olivier, bonsoir. ¿Puedes activar tu micro? Sí, bonsoir. Sí, buenas tardes. Muchas gracias a Lola Raigón por su introducción. Estoy encantado de compartir esta conversación con Marta y con Benoavito, que son dos personas a las que me agradezco muchísimo y admiro mucho. Me gustaría pasar unos minutos, aunque sea pidiéndoles disculpas por no hablar español, pero me gustaría enmarcar este debate en el que se centra el debate de la política agrícola común y la compatibilidad de la PAC y la reforma propuesta de esta política con las ambiciones de la Comisión Europea en cuanto a transición ecológica, tal y como se explicaba en el Green Deal, el Pacto Verde Europeo, presentado en diciembre de 2019. Me gustaría empezar recordando que el Green Deal dio lugar a, sobre todo, la presentación el 20 de mayo pasado de una estrategia alimentaria, una estrategia de From Farm to Fork, de la granja a la mesa, y esa es la traducción francesa, que es una estrategia que quiere poner en, quiere darle forma a esta ambición de transformación ecológica en el sistema alimentario. Y esta estrategia alimentaria ha sido recibida muy calurosamente por muchas asociaciones de la sociedad civil, sobre todo organizaciones que habían estado asociadas en los años 2016 y 2019 a este proyecto llamado una política alimentaria común de la Unión Europea, no agrícola, sino alimentaria, de alimentación, y que había reunido durante tres años, durante conferencias, durante seminarios y también en algunas ciudades como, por ejemplo, Turín, Milán, Friburgo, Mopelier, etc., a actores de los sistemas agroalimentarios para pensar en cómo la Unión Europea podía ir avanzando hacia sistemas agroalimentarios más duraderos. Y fue lo que dio lugar a esta propuesta, a esta serie de propuestas, por una política alimentaria común de la Unión Europea, que tenía bajo su paraguas a asociaciones medioambientales, otras de desarrollo, es decir, asociaciones norte-sur, asociaciones que se encargaban de los derechos de los consumidores y de salud pública, sindicatos, agrícolas y también organizaciones que se encargan del tema de la defensa de la agricultura de campesinos. Y lo que es destacable es el hecho de que en este proceso hubo alianzas entre estos agentes que normalmente no trabajan juntos, pero que tenían un interés común con respecto a esta reforma de los sistemas alimentarios. Y lo que decía el proyecto, en el que hemos estado de acuerdo desde el principio con parlamentarios europeos, miembros de los comités de regiones y funcionarios de la Comisión Europea, era que teníamos que tener una política transversal, que pudiese establecer una reconciliación entre la política agrícola, la política medioambiental, la política de sanidad, la de empleo, la comercial de la Unión Europea, porque teníamos la sensación de que no había coherencia entre todas esas políticas y que no había sinergias entre esas distintas políticas sectoriales. Se trataba también de subrayar la importancia de tener más coherencia entre distintos niveles de gobierno, lo cual es bastante chocante, es mucho chocante que en muchos territorios de la Unión Europea se ha intentado hacer una transición a veces a escala de ciudades y metrópolis, por ejemplo, el caso de Montpellier o el caso de Milán o de Turín. Y en cambio no hay coherencia entre lo que se hace a escala de metrópolis y lo que se hace a escala de Estados miembros y Europa. Y en este proyecto insistimos mucho acerca de que teníamos que dar apoyo a la red territorialización de los sistemas alimentarios en este contexto. El tercer mensaje era que estábamos insistiendo en la necesidad de tener un gobierno de la transición, una gobernanza de la transición. En vez de tener una reforma al margen de las políticas ya existentes que dejaría esas políticas tal y como estaban, sin cambios, insistíamos para que la Unión Europea tuviese un marco plurianual de transformación con indicadores de progreso que nos permitiesen medir el ritmo al que avanzábamos con objetivos establecidos en el tiempo para asegurarnos de que los cambios en este o en aquel ámbito eran coherentes con los cambios en este y aquel ámbito para que realmente pudiésemos pasar de un sistema a otro y no solamente gestionar una situación ya existente o reformar de forma marginal las políticas existentes. Y eran toda una serie de propuestas que fueron presentadas en torno a esas tres ideas. Teníamos que superar la sectorización, teníamos que tener más coherencia entre los distintos niveles y en tercer lugar teníamos que tener una gobernanza realmente de la transición. La estrategia alimentaria presentada el 20 de mayo pasado, la Farm to Fork Strategy, la estrategia de la granja a la mesa, es una estrategia que retoma toda una serie de elementos que nosotros habíamos defendido. Es una estrategia que va desde el productor o la productora hasta la persona que come. Entonces es un enfoque que considera toda la cadena. Es un enfoque, también esto es importante, que piensa o que intenta reflexionar acerca del entorno alimentario dejando de imputarle al consumidor individual toda la responsabilidad de una alimentación sostenible y diciendo el medio ambiente tiene que cambiar o este entorno tiene que cambiar. Tenemos unos hábitos alimentarios que se desarrollan bajo la influencia de las publicidades, del precio, de la disponibilidad de los alimentos más o menos sanos y por lo tanto tenemos que cambiar ese entorno y no nos vale con contentarnos dándole al consumidor la información para que sea él o ella quienes tomen las decisiones correctas como si se tratase únicamente de un tema de malas informaciones para que las elecciones responsables pudiesen darse. Entonces esta estrategia tenía muchas herramientas y muchos estábamos encantados de ver que se anunciara. Sin embargo, sigue habiendo cinco dificultades que me parecen principales. En primer lugar, por ahora esta estrategia alimentaria no está dotada de un marco reglamentario o institucional correcto o adecuado. Es decir, que es simplemente una política que anuncia la intención de la Comisión Europea pero no tenemos unos objetivos que nos limiten o unos objetivos vinculantes y no tenemos seguimiento del avance. Y aunque la Comisión Europea ha anunciado para el 2023 un marco legislativo que incluiría el establecimiento de esta estrategia alimentaria pero por ahora este marco todavía no está, no existe. La segunda dificultad es que el vínculo con el comercio no existe o por lo menos prácticamente está inexistente. Y Marta tiene toda la razón cuando une los temas de mundialización, liberalización comercial y por otro lado el productivismo y la masificación de la producción porque son dos fenómenos que están ligados. Siempre y cuando la agricultura europea esté siendo modelada para reenforzar la competitividad para la exportación de los productores europeos vamos a vernos forzados a tomar decisiones y escoger estrategias que van a defender las monoculturas que van a ser una erosión de la biodiversidad buscando esa uniformidad en el nombre de la competitividad internacional y será muy difícil conseguir esa transición agroecológica. Por lo tanto hay un vínculo demasiado débil con el tema del comercio. No podemos pedirles a los productores de la Unión Europea y Benoit lo sabe mejor que nadie que hagan un cambio si por otro lado se les ve sometidos a una competencia frente al extranjero por parte de productores que no respetan los mismos estándares, que no respetan las mismas normas, que no tienen las mismas exigencias sociales y medioambientales. Y en ese sentido me parece incoherente que anunciemos una estrategia alimentaria y una transición agroecológica en la Unión Europea mientras estamos negociando acuerdos con Canadá, con Mercosur, mañana con Estados Unidos puede ser, que van en el sentido totalmente opuesto. Y la tercera dificultad es que en los territorios de la Unión Europea hay muchísima innovación social que es estupenda, por ejemplo huertos colectivos, cadenas cortas, venta en la granja directamente, iniciativas de comedores escolores para poder comprar directamente a los productores locales. Hay muchísimas innovaciones sociales muy interesantes, pero la estrategia alimentaria anunciada no ha tenido en cuenta ese potencial tan considerable de cambio que tenemos. O sea que las palancas están ahí, tenemos las palancas para ir hacia otra cosa. Esas personas que se dedican a esto que llamamos sistemas alimentarios alternativos no tienen el suficiente apoyo. La cuarta dificultad es el hecho de que la estrategia alimentaria de la granja a la mesa no reconoce el dilema entre, por un lado, el low cost, la alimentación a bajo coste, para que los hogares más precarios tengan acceso a una alimentación suficiente. Y por otro lado, la necesidad de apoyar una alimentación más sostenible y por lo tanto una producción y un consumo más responsable. Esa tensión no se ha reconocido lo suficiente. Las dimensiones sociales de la accesibilidad económica a una alimentación de calidad siguen no estando presente. A mí me seduce mucho la idea de la seguridad social alimentaria, que consiste en decir que la alimentación low cost no puede ser un sustituto de políticas sociales que protejan, no puede ser un sustituto de salarios decentes y no puede ser el sustituto de la posibilidad de todos los hogares de alimentarse decentemente, no solamente suficientemente, sino también de una forma saludable, que no nos enferme. Porque no olvidemos que esas cifras que no hacen más que explotar de sobrepeso y obesidad en Europa, se debe sobre todo a la mala comida a la que pueden acceder los hogares más precarizados. Y por último, la última dificultad desde la que hablará Benua seguramente mejor que yo, es el hecho de que la estrategia alimentaria de la granja a la mesa no ha influenciado lo suficiente las propuestas de la Comisión Europea sobre las políticas agrícolas comunes, la PAC. Esta PAC ha sido reformada varias veces desde 1993 y la última propuesta de reforma fue introducida en junio de 2018 por la Comisión Europea, un año y medio antes del anuncio del Green Deal, dos años antes del anuncio de la estrategia alimentaria de la granja a la mesa y en el núcleo la unión no se ha desviado de su dirección, no se han revisado fundamentalmente esos principios para que la PAC esté alineada con las ambiciones de la estrategia alimentaria. Hay muchos problemas en el texto actual. Por un lado, los Estados miembros tienen más flexibilidad en la forma en la que van a distribuir las subvenciones y desgraciadamente el enfoque dominante sigue siendo el de distribuir subvenciones dependiendo de las hectáreas que el agricultor o agricultura tenga bajo su control. Por lo tanto, es una política regresiva que sobre todo favorece a las grandes explotaciones, los Estados tienen menos limitaciones de las que tenían antes, lo que hace que sea regresivo y el segundo problema es que la PAC en la reforma que se está proponiendo ahora y que el Parlamento Europeo acaba de votar después de la primera lectura, sobre todo pone el acento sobre las innovaciones tecnológicas, la agricultura de precisión, las inversiones en esas nuevas tecnologías, pero no se centra demasiado, según mi opinión, en las nuevas prácticas sostenibles, sobre todo de la agroecología. Y esto se manifiesta sobre todo cuando vemos el segundo pilar de la política agrícola común que dedica el 30% de su presupuesto a esto, al desarrollo sostenible. Las inversiones que se pueden hacer aquí pueden ser inversiones de alta tecnología, como por ejemplo drones para distribuir pesticidas. Eso se puede financiar, igual que se financiaría la agricultura ecológica en esta nueva PAC. Y el tercer problema es que la política agrícola común no regula, o regula menos que antes, los mercados y los precios. La volatilidad de los precios no se está combatiendo, incluso la Comisión Europea la ve como una condición de competitividad de la agricultura europea. Y por lo tanto, desgraciadamente, los agricultores no se ven protegidos, se ven menos protegidos de lo que se veían antes frente a esa volatilidad de los precios. Por lo tanto, yo estoy decepcionado, decepcionado de ver que tenemos una PAC que no va a estar alineada con los objetivos anunciados por la estrategia alimentaria y sigo pensando que deberíamos defender una transición agroecológica digna de su nombre. Y terminaré diciendo simplemente que los distintos problemas a los que ha hablado Marta Rivera cuando hablaba de ese enfoque productivista son problemas que la agroecología podría ayudar a resolver porque la agroecología no es únicamente una mejor salud de los suelos, una mayor preservación de la biodiversidad y menos emisiones de gases de efecto invernadero, de metano o óxido nitroso, por ejemplo, es también herramientas para las explotaciones de talla más pequeña que están ahora desapareciendo a gran ritmo en toda Europa. También es una mejor alimentación más equilibrada y más diversificada y es también económicamente más sostenible. Hay un estudio, terminaré con eso, de France Stratégie, publicado en agosto de 2020, que muestra que dado que cuestan menos los fertilizantes y dado que los agricultores pueden obtener un precio más bajo por sus productos habrá menos volatilidad de los precios y por lo tanto a largo plazo también se permite una mayor rentabilidad de los suelos y por eso la agroecología es más rentable para los agricultores y agricultoras que operan esa transición. Es decir, que la agricultura puede ser rentable para ellos, igual que la agricultura bio, pero hay que darle la oportunidad a la agroecología para poder mostrar que funciona y que tenga circuitos de comercialización que estén adaptados a sus características especiales. Termino con esto y muchísimas gracias por permitirme participar en este debate. Muchísimas gracias, Olivier. Creo que Olivier nos ha hecho una fotografía perfecta de lo que significa esta política de transición al sistema agroalimentario y además tocando los puntos claves, matizando también lo que Marta ha comentado en su ponencia. Y Benoit, es tu turno. Adelante, todo el micro para ti. Bonsoir. Hola a todos, espero que me oigan bien. No sé si me oyen. Sí, perfecto. En primer lugar, muchísimas gracias por invitarme. Estoy encantado de poder hablar después de Marta y Olivier Schutter que hablan de respeto y de admiración, es recíproco. Les respeto a ustedes muchísimo y les admiro a los dos. Y si me lo permiten, voy a hablar de la PAC sin transición porque han hablado de los diagnósticos correctos y han dado esos elementos de objetividad que tenemos que tener en cuenta cuando construimos políticas públicas porque cuando hablamos de la PAC estamos hablando de políticas públicas y no podemos construir políticas públicas sobre impresiones, sensaciones o intuiciones o incluso creencias. Tenemos a día de hoy que centrarnos en elementos objetivos que tienen que ver con el cambio climático, que tienen que ver con la soberanía alimentaria, que tienen que ver con la caída o el desastre en la biodiversidad y también los ingresos de los campesinos. Así que gracias Marta por haber hecho agroecología efectivamente y Olivier lo ha repetido, pero yo quiero insistir en ello, es el enfoque que de forma global nos permitiría considerar y llegar a esa soberanía alimentaria. Yo a menudo digo, como soy campesino bio, yo digo que la certificación de la agricultura bio tiene que ser la consecuencia de un proyecto agroecológico que nos haga entender que la agricultura productivista e industrial no es la solución. Esos principios que nos intentan vender, que nos están intentando alejar de la agroecología, cuando nos dicen, por ejemplo, que no podríamos alimentar a 9.500 millones de seres humanos en 2050, pero en cambio si tuviésemos agroecología, dado que tendríamos tantísimas soluciones agronómicas, sí que tendríamos soluciones para llegar a la soberanía alimentaria a escala planetaria y Olivier lo sabe mejor que nadie, pero sobre todo estamos instalando una visión a largo plazo. Tenemos que pensar a largo plazo para entender lo que nos jugamos cuando hablamos de soberanía alimentaria y yo digo que tenemos que desarrollar una agricultura que conserve la tierra, que conserve esa tierra que podemos coger en nuestras manos como campesinos cuando salimos de nuestros tractores, si es que bajamos de nuestros tractores, y también la tierra con T mayúscula que se está enfrentando a este cambio climático. Tenemos que conservar nuestra tierra, la agricultura tiene que seguir pudiendo producir, pero la agricultura ahora mismo es víctima del cambio climático, lo estamos viendo, lo estamos viendo con las inundaciones, lo vemos con la sequía, lo estamos viendo también con el calor horrible que estamos viviendo, pero también es culpable del cambio climático y tenemos que seguir afirmándolo con las emisiones de gases de efecto invernadero que se deben sobre todo a su dependencia de un recurso que es el petróleo y de hecho cuando lo ponemos en la ecuación de la soberanía alimentaria muestra hasta qué punto la ecuación que nos proponen no es válida, dado que en 2050 los especialistas nos dicen que el petróleo para seguir sintetizando los gases no serán disponibles cuando seamos 9.500 millones de personas y la agricultura, y es aquí donde es importante, puede también ser la solución para la atenuación del cambio climático, porque ocupa 60 o 70% de los espacios que nos rodean y tenemos que movilizar esos espacios para secuestrar los gases de efecto invernadero para que la agricultura se salve a sí misma primero, pero para que salve también la vida y los recursos de este planeta. Y voy a, después de haber creado este contexto, explicarles un poco lo que pasa con la PAC. Olivier ya ha hablado de la temporalidad, ha hablado de esta copia redactada por la Comisión hace un año y medio, antes de que hablásemos de urgencia climática, dos años antes de que se votase la PAC que estamos votando ahora, entre ambos ha habido obviamente esa misma comisión, que es la autora de esta PAC, anunció la estrategia de la granja al plato, pero Olivier también, otra de las cosas en las que la agricultura puede tener un papel es en la estrategia para la biodiversidad. La agricultura es responsable de la desaparición del 60% de los insectos por la utilización de productos químicos y de una gran parte de la población de pájaros. Y los pájaros y los insectos son socios de la agricultura. Es como si estuviésemos cortando la rama sobre la que nos hemos sentado con la reumologación, por ejemplo, de los insecticidas neonicotinoides, que son la consecuencia de prácticas agrícolas que se han cargado los ecosistemas que eran el hogar de los pulgones. Entonces, ahora, como hemos matado a los depredadores de los pulgones, ahora tenemos a los pulgones que se están cargando en las plantas. Es decir, que es una mecánica infernal por culpa de este tipo de cosas. La agricultura en la biodiversidad tiene un papel muy importante, pero no solamente en cuanto a la biodiversidad, sino también en cuanto a recrear ecosistemas agrícolas que permitan a la agroecología imponerse e instalarse. La agricultura tiene un papel muy importante en esta estrategia anunciada por la Comisión y vuelvo a la esquizofrenia de esta comisión, que anuncia por un lado estas dos estrategias fundamentales del Green Deal, pero por otro lado no se autoriza para volver a utilizar esa teoría que había creado hace dos años para que esté en línea con el Green Deal. Nosotros los verdes habíamos condicionado, porque era nuestra línea roja, era nuestro voto para la presidencia de Úrsula como presidenta de la Comisión, una reformulación de la PAC. Era nuestra línea roja, dado que se ha negado a hacerlo, no hemos votado por ella, pero nosotros somos fieles a esa idea. Y en el debate con respecto a la PAC, nuestra petición es el motivo por el cual yo he pedido una enmienda, una enmienda que fue el primer voto en la PAC que pedía que se enmendase esta PAC con el elemento principal, el hecho de que esta PAC es una política pública que es la principal palanca que corresponde a un tercio del presupuesto de la Unión Europea. Es un tercio del presupuesto. Es de lejos la política que tiene el mayor presupuesto de la Unión Europea. y no está en armonía con el New Deal, con la biodiversidad y con la estrategia de la granja al plato. Por lo tanto, los liberales y los conservadores no han votado por esta enmienda, pero nos ha permitido, para explicarles un poquito la estrategia, nos ha permitido mostrar antes de la votación, en vez de votar simplemente en contra, porque eso lo habrían mediatizado al final de la votación, el hecho de que hayamos pedido esta enmienda una semana antes del voto nos ha permitido mostrar la diferencia, la incoherencia o incluso la esquizofrenia de esta comisión que, por un lado, está negándose a reformular la PAC y, por otro lado, nos habla de estrategias de la granja al plato. Las incoherencias de la PAC que justifican esa votación negativa de la enmienda y que justifican no apoyar la agroecología, los principales problemas de la PAC, y lo voy a explicar más adelante, son los aspectos que Olivier ha mencionado, pero es importante recordarlos, es el hecho de que esta PAC no permite satisfacer las ambiciones del Green Deal y no permite tampoco satisfacer los ingresos de los campesinos, es decir, que los campesinos están desapareciendo a una velocidad vertiginosa porque esta PAC solamente permite lógicas de digitalización, de agrogestión, que prefieren la tecnología a la mano de obra, que prefieren los pesticidas a la agroecología, que prefieren fertilizantes de síntesis a fertilizantes naturales, lo que nos lleva a soluciones, nos lleva muy rápidamente a situaciones de las que no podemos salir, por lo tanto, no podemos continuar así y yo insisto en el hecho de que estamos hablando de una política pública, es decir, que tiene un presupuesto público y esta PAC necesita un presupuesto público colosal para poder externalizar esa parte negativa de la agricultura, es decir, los recursos que nos hacen falta como el agua, el aire o la comida que comemos requieren soluciones duraderas apoyadas por el dinero público, tienen que ver con la biodiversidad, la salud y por lo tanto es incluso más grave que la PAC simplemente y esta PAC no satisface el Green Deal, sigue defendiendo la globalización con algunos argumentos que son todavía del siglo XX, como por ejemplo la competitividad, pero a día de hoy, yo soy campesino, puedo asegurarles que una agroecología bien gestionada da más competitividad a los agricultores que a aquellos que siguen utilizando pesticidas y de eso nos daremos cuenta con la reintroducción de los nicoteinoides siguen defendiendo esa comercialización liberal y por ejemplo tenemos el ejemplo en Francia de la remolacha y no permitimos tampoco, y esto es importante, satisfacer unos ingresos decentes para los agricultores. El mecanismo que tenemos que rechazar es el mecanismo del que ha hablado Olivier que consiste en remunerar o proponer una indemnización por unidad de superficie porque hace que las estructuras grandes sean las que reciban más dinero y cuanto más dinero reciben más compran los terrenos a su alrededor. Esta es la política canibalista de la PAC, es canibalismo, estamos empujando a los agricultores a comérselos unos a los otros. Lo siento muchísimo por la traducción, Matilde, porque no es necesariamente fácil traducir este tipo de analogías. Pero nosotros proponemos, por ejemplo, que se satisfagan unos sueldos por unidad de mano de obra, por ejemplo, esto daría una dinámica de nuevo de instalación que volvería a crear un hueco para una política de empleo en la agricultura y que alejaría a la agricultura de los fertilizantes sintéticos y de los pesticidas. Y voy a parar aquí porque sé que tenemos que permitir que se hagan preguntas y porque no puedo desarrollar todos los elementos, pero me gustaría terminar con algunos elementos que están ligados también a lo que llamamos los eco-régimenes o los eco-schemes con ese anglicismo que nos presentan como solución para reverdecer esta política agrícola común para, en realidad, simplemente darnos cuenta de que estamos reemplazando el reverdecimiento que era el 30% del antiguo PAC con un nuevo vocabulario que son los eco-schemes, pero no conocemos el contenido, pero sabemos que el contenido que empieza a filtrarse desde la comisión es incluso más ambicioso que ese nuevo verde. Entonces, a mí me cuesta hablar de una nueva PAC, me da la sensación de que simplemente estamos alargando las generaciones de PAC anteriores que son las mismas desde 1993, que tienen los mismos efectos, que nos llevan a las mismas consecuencias y que lo que van a hacer es que nos alejemos de lógicas de soberanía alimentaria, que nos alejemos de aquellos temas urgentes que no podemos dejar para dentro de siete años porque esta PAC va a ser para los próximos siete años, que son la urgencia climática, que es la biodiversidad. Y además, el último ejemplo que a mí me parece revelador de esta PAC es que en el artículo 33, que no existía en 2013, tienen en cuanto, debido a los conflictos entre Boeing y Airbus, es decir, entre Estados Unidos y la Unión Europea, pues la comisión ha reinstaurado como para grabarlo en mármol la obligación de respetar los acuerdos de Blair House. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa respetar los acuerdos de Blair House cuando hablamos de soberanía alimentaria? Pues significa que limitamos las superficies agrícolas que tienen capacidad para producir proteínas a cinco millones de hectáreas, lo que significa que seguimos dependiendo de las proteínas que vienen del continente americano y que sigamos basando a Europa en lógicas de exportación de cereal. Entonces, es algo típico de esta PAC, que los medios y los conservadores siguen anunciando como algo particularmente ambicioso desde el punto de vista de reverdecer la PAC y de agroecología, pero que en realidad pienso que no integra la evolución que ha habido desde 2013 hasta 2020, porque el contexto ha cambiado y porque la situación es mucho más desastrosa ahora. Merci beaucoup, Benoit. Muchísimas gracias, Benoit. Sí, Benoit, que no puedo estar más de acuerdo con esta locura, con este choque de trenes que significa lo que está pasando con esta política agraria común. Como tú decías, creo que la única política que tenemos en común para la Unión Europea con toda esa fuerza y con toda esa vulnerabilidad que significa para algo tan importante como la producción. Además, creo que se han tocado también temas importantes. Si realmente creemos que hay que vincular esfuerzos para que se produzca esa generación, esa vuelta al campo, el modelo está en la agroecología. La gente joven no va a volver al campo con los mismos estándares del siglo XX, va a volver con otro paradigma y ese paradigma, desde luego, es la agroecología. Desde el foro, desde el chat, hay ya formuladas diferentes preguntas. Yo animo a que se sigan realizando y voy a dar paso a algunas de las que ya están ahí. Voy a empezar para Marta. Óscar Simón planteaba lo siguiente, que comenta que los problemas del modelo de agrícola imperante son traducibles también a los países con economías socialistas, que parece que lo vinculamos solamente a un modelo del capitalismo, pero los problemas de ese modelo, insisto, imperativo, pues son traducibles también ahí. ¿Cómo le contestamos? Bueno, esto es así, ¿no? De hecho, durante la Guerra Fría, el bloque capitalista y el entonces llamado bloque comunista competían por muchas cosas, quien llegaba antes a la luna, pero también competían por quien tenía mejores y mayores producciones y sistemas más intensivos en lo que se refiere a la parte agraria. Y de hecho, sin ir más lejos, podemos poner el ejemplo de Cuba, cuando cae todo el bloque comunista y Cuba queda aislada. Cuba es ahora mismo un paradigma de la agroecología, pero no lo fue por voluntad propia, lo fue casi por obligación, un momento en el que se quedó, en el que Cuba, digamos, recibía toda la energía fósil necesaria para que el sistema industrial funcione, lo recibía del bloque ruso, y cuando esto cae, y además está muy especializada en la producción de leche y demás, y cuando esto cae, Cuba se queda en un contexto de casi, de inseguridad alimentaria muy grave. Y entonces decide, porque no le queda más remedio, apostar por la agroecología. Y es, como digo, un paradigma a nivel mundial agroecológico. Pero aún así, seguimos viendo como, y esto tiene que ver con ese enfoque, esa mirada productivista, como sigue calando todavía, porque sigue asociada a progreso, porque sigue asociada a un modelo tecnológico, tecnoproductivista, y aquí creo que el papel de la ciencia ha jugado un papel fundamental, lo jugó en la industrialización y en el nacimiento de la Revolución Verde, y lo sigue jugando en la agricultura de precisión, y lo sigue jugando, en esto que señalábamos antes de los drones y demás, es decir, como que el enfoque de progreso y de avance está relacionado a una agricultura tecnificada, altamente tecnificada, mientras que en la agroecología se percibe en ese sentido como una marcha hacia atrás, porque, entre otras cosas, un pilar básico en la agroecología es el conocimiento campesino. Y una de las estrategias que permitió terminar con los sistemas de producción campesina fue precisamente la desvalorización del conocimiento campesino y el entender ese conocimiento como un conocimiento de atraso, como un conocimiento del pasado. Y, de hecho, una de las cosas que también cuando entras en diálogos y en debates en torno a la propuesta de la agroecología es que mucha gente dice ellos no quieren volver atrás. Cuando nadie dice que la agroecología sea volver atrás, al contrario, la agroecología es futuro, la agroecología es avance, la agroecología son la generación de nuevos sistemas agroalimentarios en la que partiendo de aquello que ya hacían nuestros abuelas y nuestras abuelas y que sabemos que ha durado 10.000 años desde que la agricultura nació y que ha demostrado ser sostenible y que ha permitido y garantizado la seguridad alimentaria de miles de millones de personas en todo el mundo. No olvidemos que la mayoría de la agricultura que existe a nivel mundial es agricultura campesina, no es agricultura industrializada. Y es a partir de este conocimiento junto en un diálogo con el conocimiento científico y el contexto socioeconómico actual que se generan nuevos sistemas alimentarios. Entonces, aun así, como digo, existe este, y aquí yo creo que es importante el tema del discurso y el tema de las narrativas. Entonces, un grupo de académicos que trabajamos en el ámbito de la soberanía alimentaria, hicimos una, cuando se publicó la estrategia de la granja a la mesa de Fanto Fork, hicimos una crítica a esa estrategia en el que señalamos que efectivamente pensábamos que había avances importantes, se reconocía la importancia de los circuitos cortos de comercialización, se reconocía la necesidad de reducir la utilización de pesticidas, de incrementar la agricultura ecológica, la superficie dedicada a la agricultura ecológica hasta un 25%, reducción de los antibióticos y demás, pero en el fondo la estrategia de la granja a la mesa en esta esquizofrenia que nos señalaba Benoit, sigue teniendo un enfoque productivista. La propia estrategia de la granja a la mesa, ya no digo la PAC, sino la propia estrategia de la granja a la mesa, cuando, en un sentido, en varios puntos señala la libre elección del consumidor y cuando solamente para la industria señala guías voluntarias para incrementar el acceso a una alimentación saludable y sostenible. Y no, prácticamente, no hace mención, salvo en algún elemento, a la introducción de medidas fiscales o medidas coercitivas que realmente ayuden y aceleren la implantación de un sistema alimentario sostenible y saludable. Es decir, que realmente sigue enmarcada y tiene contradicciones precisamente por esto, porque sigue enmarcada en un enfoque productivista sin hacer caso, de hecho, en este sentido, haciendo caso omiso a las propias recomendaciones científicas que el grupo de asesores de la Comisión Europea, el grupo científico de asesores de la Comisión Europea señalaba la necesidad de que para hacer una transición hacia sistemas alimentarios sostenibles en la Unión Europea era necesario entender la alimentación no como una mercancía, sino una alimentación como un bien común o la alimentación como un derecho humano. Y hace caso omiso de lo que hacen las recomendaciones científicas, recoge algunas mejoras técnicas y algunas mejoras sobre todo en relación como decía, pesticidas y demás, pero el elemento fundamental que es el cambio de narrativa de cómo yo entiendo la alimentación, que es para mí la alimentación en la Unión Europea, no lo recoge. Entonces, si sigues embarcado en una alimentación de un enfoque productivista, es normal que entres en contradicciones, porque por un lado la evidencia científica te está diciendo que es necesario transformar de forma radical el sistema agroalimentario por todas las implicaciones sociales, por todas las implicaciones ecológicas y por todas las implicaciones de salud que tiene, y esto es derivado precisamente de ese enfoque mercantilística y productivista de los sistemas agroalimentarios, pero por otro lado no eres capaz de salir de esa lógica, intentas, digamos, generar mejoras, y yo reconozco que son mejoras, yo creo que la estrategia de la granja a la mesa incluye mejoras, pero no es coherente y sigue estando con esta percepción del enfoque productivista, no cambia la narrativa, y es fundamental, el no cambiar de narrativa implica bloqueos políticos, eso está muy estudiado, realmente mientras no seamos capaces de cambiar una narrativa, existe un proceso de blocking, de bloqueo político, y aquí es donde estamos en ese sentido, creo que también además aquí me parece que sería importante señalar el tema de la inversión que se dedica también al ámbito de la agroecología, cuando se señala que uno de los elementos que se señala desde el enfoque productivista es que sería imposible alimentar una población creciente de 1.500 millones de personas solo con la agroecología, porque se supone que es menos productiva, pero si yo cambio el paradigma no tengo ese enfoque productivista, sino un enfoque derecho a la alimentación, también sabemos que en una misma hectárea la cantidad de biomasa que se produce en un sistema diverso de policultivo es mayor que la cantidad de biomasa que se produce en una hectárea de monocultivo, y por tanto, si mi enfoque y mi objetivo es alimentar a la población, es decir, una narrativa de food, la human rights, como derecho a alimentación, entonces estaría apostando sí o sí por una agricultura diversa, por una agricultura en el marco de la agroecología, y esto es en donde estamos, este es el tema, más allá de si introducimos un enfoque de sistema alimentario, la cantidad de alimentos que se tira a la basura, que nunca llega a ser consumido, más la cantidad de terrenos dedicados para la producción de pienso para la ganadería intensiva y demás, este es otro elemento que la estrategia de FANTUFOC no toca, la estrategia de FANTUFOC reduce al 50% el uso de antibióticos, pero no critica la ganadería intensiva, ni menciona siquiera la ganadería extensiva y el rol que juega la ganadería extensiva en la preservación de nuestros ecosistemas, en el mantenimiento de la biodiversidad, en la reducción de los incendios y demás, es decir, que la FANTUFOC ni siquiera toca la ganadería extensiva, aparte de otros elementos que tampoco toca, como es la situación de los trabajadores del campo, que se lo menciona, pero que realmente tampoco propone medidas importantes en lo que se refiere a las condiciones de las personas migradas y las personas trabajadoras del campo. Bueno, me he debilado un poquito de la pregunta, pero bueno, he visto que he seguido siguiendo un poco el hilo. Muy bien, gracias Marta, te lo agradecen también las personas que están aquí al hilo del chat. Pues, yo voy a tomar este perfil que tú has dado y como investigadora en materia de agroecología, pues, quiero también saber la opinión de Olivier, también de Benoit, pero como está el teléfono, lo primero que apunte Olivier, ¿por qué hay tanta reticencia a escuchar las evidencias científicas que tenemos dentro del sector agroecológico? Olivier, ¿podrías contestar? Si te atreves, si puedes. No, yo creo que... Sí, bueno, creo que la pregunta es totalmente pertinente porque hay un consenso cada vez mayor con respecto a la necesidad de un cambio de dirección y Marta ha recordado algunas cifras. La agricultura representa el 12%, 11, 12% de las emisiones de gases de efecto invernadero, las humanas son mucho menores y es una pequeña parte obviamente de los problemas que el enfoque actual plantea. Cuando tenemos políticas como la política agrícola común y Benua lo ha mencionado, 50.000 millones de euros, un tercio de los presupuestos europeos y cuando tenemos un sindicato dominante que representa a la profesión agrícola, es decir, la copa coseca que de hecho cada vez en mayor medida se ha convertido en el portavoz de los grandes actores de la agroindustria y cada vez menos el representante de los campesinos o de los agricultores más pequeños que están en sindicatos agrícolas alternativos, es extremadamente difícil y de hecho una organización no gubernamental que se llama Corporate Europe Observatory ha sacado hace poco un informe, hace una semana creo que ha sido, mostrando las puertas de entrada que la copa coseca tenía para la toma de decisiones en la Unión Europea con una gran representación de esos intereses en los grupos que la Comisión Europea consulta y tienen un acceso privilegiado a la Dirección General de Agricultura en la Unión Europea. Por lo tanto, haría un último comentario con respecto a ese punto. La Comisión Europea no es monolítica en absoluto. La estrategia alimentaria de la que hemos hablado Farm to Fork o sea, de la granja a la mesa está obviamente dirigida también por la Dirección General de Salud de Sanidad que tiene en cuenta la alimentación sostenible la salud de los consumidores y la Dirección General de Agricultura que históricamente está presente para gestionar la política agrícola común pero lo viven como una competición y como una especie de peligro para su monopolio de la orientación de las políticas agrícolas así que creo que lo que tenemos que hacer a día de hoy es trabajar en el seno de la Comisión Europea con las partes más progresistas porque están ahí en la DG de Medio Ambiente y la DG de Sanidad y la DG de Cooperación y Desarrollo y personas maravillosas incluso en la DG de Agricultura hay personas estupendas pero desde el punto de vista de políticos es verdad que están bastante bloqueados en la DG de Agricultura y es difícil modificar sus políticas pero las fáciles de modificar son las políticas que no tienen mucho presupuesto pero si se crean expectativas puede tener impacto no sé si no tiene las mismas cifras que yo pero pienso que aproximadamente sin duda 35-40% incluso la mitad de las explotaciones agrícolas de la Unión Europea no sobrevivirían sin las subvenciones de la política de la agricultura común por lo tanto es muy difícil cambiar una política como esa y hay que hacerlo a lo largo de varios años con un periodo de transición que permita una evolución una transición para los productores y productoras y no es fácil Muy bien muchas gracias Olivier Benoit ¿te atreves a...? Sí me gustaría reaccionar también en ese sentido Olivier tiene razón en el sentido de que sin la PAC sería de hecho incluso sería mucho más que eso la mayoría la gran mayoría de las estructuras no podrían perdurar las que sí que podrían sobrevivir ahora las que son más resilientes creo que esa es la palabra clave resilientes son aquellas que a día de hoy son suficientemente robustas económicamente como para poder como para poder superar la PAC son las que han optado por la agroecología voy a darles un ejemplo que lo ilustrara todo muy bien en Francia tuvimos un problema un software que nos permitía entregar las ayudas a los agricultores había uno que era para las ayudas climáticas agro medioambientales agroecológicas y 20.000 agricultores hemos tenido que esperar esas ayudas durante 3 y 4 años algunos para mi estructura eso representaba porque yo no a ver no tengo mucho no tengo mucha ayuda del primer pilar y más del segundo pilar es decir que estoy muy lejos de ser un gran sector de ayudas públicas pero sí que recibo ayudas y sobre todo del segundo pilar esto representaba en torno a 80.000 euros me llegaron tarde y aún así hemos podido mantenernos durante 3 o 4 años con retrasos en los pagos y son retrasos importantísimos lo cual muestra lo robusto que es nuestro modelo económico frente a otras estructuras que sin las ayudas públicas de la PAC se habrían hundido habrían desaparecido en un año probablemente y eso es eso es lo que nos tiene que hacer rechazar esa PAC porque la PAC más allá del hecho de que no se compromete con el Green a pesar de que no no es la palanca necesaria para la transición agrícola para llegar a los objetivos climáticos los objetivos de biodiversidad los objetivos de soberanía alimentaria sino que además de eso porque como seguimos distribuyendo los dineros públicos a los productores que producen con muchísimas tiquilas y con muchísimos con muchos productos sintéticos son los agentes que sin las ayudas desaparecerían y ese es el tema de las ayudas que nosotros pedimos si mañana hiviésemos que las ayudas se dieran porque es rotación de cultivos que es una de las soluciones agronómicas de hecho cuando tratamos de construir políticas públicas hay que tratar de ser creativo imaginativo ingenioso y la rotación de cultivos para nosotros era una condición que tenía que ser muy importante porque con la rotación de cultivos nos íbamos alejando de la dependencia de los pesticidas nos alejábamos de la dependencia de los abonos sintéticos y por eso para nosotros era una condición importante eso no significa que queramos impedir a los agricultores a que sigan sin hacer rotación de cultivos a ver no es eso no nos metemos en lo que cada uno decide pero los que sigan haciendo eso no deberían recibir dinero público y entonces no les quedaría más remedio que pensar en su sistema de producción porque sin esas ayudas públicas no pueden mantenerse en cuanto al tema animal pedimos que se basase en una condición que fuese el nivel de carga es decir no demasiados animales por hectárea lo que hace que todo lo que es ganadería industrial intensiva que yo llamo de concentración que no están que no están en la tierra que están siendo alimentados con maíz y ya sabemos lo muchísimo que está dañando la soja y la soja perdón que ya sabemos lo mucho que está dañando al Amazonas bueno si quieren seguir haciendo eso que sigan haciéndolo donde hace falta maíz antibióticos que no arreglan el problema del bienestar alemán a ver no voy a hacer la lista de todos los desastres que este tipo de ganadería provoca pero si deciden continuar si deciden seguir con este tipo de ganadería pues con esta condición ya no les llegaría dinero público y entonces esto permitiría liberar una gran parte del presupuesto para acompañar para ayudar la transición para aquellos que deciden respetar esas reglas de juego esas condiciones y todas esas enmiendas todas esas lógicas que están dentro de la lógica del Green Deal donde se habla de bienestar animal donde se habla de 50% de pesticidas menos donde se habla de 20% menos de abono sintético menos para 2030 donde hablamos 25% de agricultura biológica en 2030 no han sido validados por por lo que yo llamo el Big Three es decir PP donde están los conservadores luego los liberales y luego SND que son los sociodemócratas que es la unión sagrada de esos tres los que están rechazando todas estas ideas esos grandes los Big Three entonces esto me lleva a los lobbies y a ese estado dentro del estado que es la DG Agricultura de la que ha hablado Olivia es cierto la comisión no es monolítica claro que sí tenemos direcciones generales de salud de medio ambiente que sí que están defendiendo las ideas que tienen sentido pero es que seguimos teniendo la DG Agri que es súper poderosa que es el receptáculo de todos esos lobbies que están interesados por mantener ese modelo son los que producen los pesticidas los abonos todos ellos están interesados porque los presupuestos sigan siendo para ellos y porque se satisfacen de esas políticas ultraliberales porque como no se regula absolutamente nada pueden comprar productos lácteos y cereales a productos que viven con ingresos indecentes pero pueden ir al mercado mundial y seguir difundiendo más cereal trigo y hacer dumping en los países del sur como ven es maniqueo hay un círculo virtuoso por un lado hay un círculo virtuoso por otro y yo insisto en eso lo que nosotros tenemos que hacer cuando hacemos política cuando tratamos de construir políticas públicas es que sirvan para el interés común y el principal el principal el principal principio de la política común desde 1993 y esta copia que estamos votando ahora en 2020 es exactamente alejarse a ver casi frontalmente diría de ese interés común y la verdad es que no sé cómo nuestros representantes que están votando a favor de ese PAC pueden mirar a los ojos a las generaciones futuras Muy triste muy triste Bernouard pero vamos a ver cómo actuamos con la lucha siguiendo con esta línea de fiscalización que hemos tocado ligeramente Juan Manuel decía que no solamente es importante informar sobre el consumo sano sino que hay que obligar a consumir sano entonces os pregunto a los tres ¿pensáis que se podría penalizar la mala alimentación o los alimentos insanos a través de una subida de IVA por ejemplo? Empezamos por Marta continuamos por Olivier y acabamos por Benoit Marta ¿qué opinas? Sí bueno yo creo que es bastante evidente que si los recursos que tenemos ahora mismo dedicados a la PAC y a otras políticas la dedicáramos realmente a que fueran o a que cambiaran digamos el régimen entre otras cosas fiscal sujeto a la alimentación no solamente el IVA el realmente por ejemplo una de las cosas que hace la PAC y nos permite es mantener una alimentación barata eso tiene sus consecuencias este era uno de los objetivos de la política agrícola comunitaria cuando nace que es como decía alimentar a una población creciente en las ciudades de forma barata de manera que hoy día el cordero lo venden por 60 euros los ganaderos y hace 10 años o 15 años lo vendían por 10.000 pesetas es decir exactamente lo mismo no ha cambiado el precio del cordero sin embargo los costes de vida han subido los costes digamos de producción han subido y ellos siguen cobrando exactamente lo mismo por el cordero ahora que hace 15 años y entonces esto es una de las cosas que permite la PAC la subvención de la producción permite que las personas consumidoras en las grandes ciudades pues tengamos acceso a una alimentación barata eso tiene muchas consecuencias primero se fomenta el desperdicio alimentario una de las cosas que sabemos que fomenta el desperdicio alimentario es que el alimento es muy barato y entonces claro no lo valoramos hace que también dediquemos solamente pues eso un 14% de nuestros ingresos a alimentarnos cuando hace no tanto estamos dedicando un 30% y sabemos que en otros países dedican mucho más que tampoco es deseable porque obviamente pues lo que pone en riesgo es tu acceso a la alimentación si tienes que dedicar mucho pues obviamente también estás ahí en un riesgo pero un 30% sería una cosa más o menos aceptable que era lo que dedicábamos hace 15 años hace unos 20 o 30 años y ahora dedicamos un 15% entonces claro todo esto se puede cambiar yo creo que para mí el reto sería primero la alimentación debería ser más cara para poder valorar y para poder hacer esa transición en el que digamos hay una reducción de la dependencia de las personas productoras a las subvenciones porque como decían tanto Olivier como Benoit si ahora quitáramos las subvenciones pues obviamente muchas productores no podrían sobrevivir sí que sobrevivirían los agroecológicos como bien señalaba Benoit nosotros por ejemplo con la COVID hemos visto que precisamente han sido las cadenas agroecológicas las más resilientes a las medidas impuestas por el gobierno entre otros a los cierres a los a los cierres de los mercados abiertos Marta Marta perdóname nos quedan 7 minutitos y entonces para dar voz a Olivier y a Benoit concretamos sí entonces simplemente por señalarte esto que efectivamente una de las cosas que sí que se ha visto y lo señalábamos en el informe SAPEA un informe que publicamos para la Unión Europea lo que señalábamos era que las medidas que más impacto pueden tener en la transición a sistemas alimentarios sostenibles son cambios en el régimen fiscal es decir cambios en la forma en que también se están planteando las subvenciones y no tanto como la información al consumidor es importante pero no se genera un cambio de patrón alimentario porque tengas información realmente la gente al final va a comprar lo que es más barato y a día de hoy la agricultura que contamina y que genera problemas de salud es más barata que la agricultura saludable o los sistemas de producción saludables y sostenibles muy bien gracias Olivier justito de tiempo Muchísimas gracias Lola creo que la pregunta es muy importante saber qué papel puede tener la herramienta fiscal y sobre todo porque hace falta en estos debates integrar el tema de la justicia social en los dos lados de la cadena en los dos extremos no solamente un salario decente para los productores y productoras que no deben ser simplemente gente que recibe asistencia por parte de la PAC sino también para los consumidores y consumidoras y los hogares que están en una situación más vulnerable yo ahora mismo soy una persona que está muy ligada al tema de la pobreza de la pobreza extrema como relator especial y entonces creo que la solución obviamente para muchos de ellos es la limitación low cost porque ellos y sus familias que son muy pobres son las primeras víctimas de la mala alimentación la mala alimentación que les presentan como solución y como tomamos como pretexto la alimentación low cost para no aumentar los salarios mínimos y las ayudas entonces hay que ser suficientemente valiente como para decir que los impactos negativos en el entorno en la salud en en la estructura del mundo agrícola de la política actual de la PAC actual que está matando a las pequeñas explotaciones familiares que está destruyendo el suelo y la biodiversidad y que está causando tantos problemas desde el punto de vista de la salud pública todos estos impactos se tienen que compensar se tienen que reflejar también en el precio de la alimentación pero hace falta acompañar todo esto con un apoyo directo a las familias en exclusión para que puedan acceder a una alimentación de calidad la alimentación sostenible y de calidad no puede ser un privilegio para los niños eso es a largo plazo es pasar de políticas es pasar a políticas sociales para que formen parte de una política alimentaria bien consolidada pero a corto plazo hace falta aumentar el IVA de los productos como las como las bebidas gaseosas los refrescos las bebidas energéticas por ejemplo eso sería una buena forma de empezar como lo hemos hecho con el alcohol y con el tabaco porque no es alimentación realmente Muchísimas gracias Olivier Benoit dos minutos s'il vous plaît Sí puede que le sorprenda pero la fiscalía ya existe y podemos como lo ha dicho Olivier podemos aumentar el IVA pero también podemos bajar el IVA de los productos que son más virtuosos podríamos decir y yo diría que la fiscalía ya existe porque en realidad esos productos que no son muy caros son productos que sí que son muy caros es decir que hemos individualizado los perfiles y hemos perdón hemos individualizado las ganancias y externalizado las desventajas es decir que tenemos que tener suficiente valentía política como para decir que todos los presupuestos que tenemos las estamos dedicando a curar para arreglar el agua arreglar la biodiversidad para tratar de arreglar el clima si es que fuera posible porque todavía no lo sabemos todo ese dinero lo podríamos dedicar a hacer que la PAC sea una palanca de cambio para acompañar a los agricultores para que sigan lógicas que nos permitan tener productos de buena calidad que cuiden de la salud y preferir soluciones preventivas anticipativas en lugar de soluciones curativas pero hay que ser audaz hay que ser valientes desde el punto de vista político sin cambiar la fiscalidad es ese principio que nos permite ver que igual que remuneramos con la seguridad social a los médicos que nos cuidan cuando estamos malos pues tener también un pago de sistemas ecosistémicos que permitirían a los campesinos que practican esa agricultura que respetan al clima y a nuestra salud reciban un sueldo por hacerlo con un presupuesto que ya está que ya existe ya está sobre la mesa pero que habría que redesplegar que habría que redirigir a otros entornos en vez de dedicarlo a soluciones curativas lo podríamos utilizar para soluciones de anticipación y preventivas las soluciones están ya sobre la mesa y no es una cuestión de cantidad o de medios es una cuestión de audacia de valentía política insisto en este tema sin duda personalmente yo necesito otra sesión con vosotros necesito una más porque apasionante creo que todavía se nos han quedado algunas cosas más en el cintero si es posible retomar en alguna otra ocasión lo haremos daros las gracias de corazón Marta Olivier Benoit merci beaucoup merci bien de tous les deux y bueno pues deciros que esto no acaba aquí dar las gracias también a todo el equipo técnico de la Casa Encendida Matilde por esa traducción tan magnífica que ha realizado y convocarlos para la cuarta mesa redonda que tendrá lugar el próximo jueves sobre economía y fiscalidad yo solamente les puedo pedir a todos los participantes a todos los asistentes a los cuales pues estoy viendo algunas caras conocidas pues ese aplauso virtual para estos magníficos ponentes de esta tarde y muchísimas gracias a los cerca de 77 participantes que ha tenido este chat muchas gracias y hasta la próxima gracias y